Ya estamos de regreso con todos ustedes con esta noticia. Mire, este 21 de junio Radio Congreso cumple dos años de emisiones ininterrumpidas. Un espacio de análisis de los temas que se discuten en el Congreso de la Unión. Noticias del Congreso Radio, dos años de conectar con las y los ciudadanos. Este 21 de junio Radio Congreso cumple dos años de emisiones ininterrumpidas. Noticias, debate, entrevistas y análisis de los temas que se discuten en el Congreso Federal son los temas primordiales de esta emisora. Había que empezar esta aspiración del Poder Legislativo de tener una emisora de radio. Estamos en una etapa todavía inicial, eso sí hay que decirlo, pero creo que estos dos años han servido para todos en el canal del Congreso y por supuesto el staff de Radio Congreso para ir fortaleciendo el proyecto. Pero sin duda lo que marcó nuestro inicio en estos micrófonos fue la pandemia. Y en ese contexto, con todo lo que conllevaba la coyuntura, nosotros arrancamos y decidimos compartir todos los días con la audiencia lo más relevante, no solamente del ámbito legislativo, sino todo lo que tiene que ver y repercute en nuestra agenda. El reto ha sido elegir los temas en cuanto a la agenda parlamentaria, que puedan coincidir tanto con el doctor como con ellos y obviamente los temas acuerdo a las fechas, a la situación que estamos viviendo pues hoy en día en el país. Radio Congreso ha presentado seis producciones propias como sitio abierto con Javier Solórzano, Generacción Pro con Paola Salinas y Apuntes Parlamentarios con Kenbir Puente. 452 entrevistas, 53 cápsulas informativas, 21 podcast de Toma Tribuna. El reto de esta emisora es ampliar su carta programática y su oferta informativa. Si este año se consolidó el proyecto, ya todos los legisladores o la mayoría de los legisladores y legisladoras nos conocen, nos han abierto también sus puertas, nos buscan y yo creo que la ventana que es Radio Congreso para los legisladores y las legisladoras que es explicar sus iniciativas, explicar a las y los ciudadanos todo lo que implica el debate parlamentario. Radio Congreso tiene el reto de transformarse tecnológicamente y de avanzar en una carta programática propia, fortalecer contenidos propios del Congreso de la Unión para conectar con los ciudadanos. Hacia un año más y rumbo a la renovación del Congreso de la Unión, Radio Congreso se fortalece para seguir conectando con las y los ciudadanos. Con imágenes de Francisco Fajardo para Noticias del Congreso, Elizabeth Robles.